Muy buenos días, bueno lo dicho, cubre tus posiciones, cúbrelas bien, sobre todo los que estemos apalancados. ¿Qué hay que hacer? Aumentar el capital que hay detrás, si te has pasado un poquito, o si has metido menos de la cuenta, o si te has confiado mucho, o, 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 da igual la razón, ¿vale? Si has metido más de lo que debías, entonces sí estás jodido, ¿vale? Porque nunca, nunca jamás debes meter más de lo que quieras, o que lo que puedas, o de lo que te puedas permitir perder. En fin, nos dicen que tienen cinco motivos principales por los que Bitcoin cae, y realmente, oye, hay uno que no os cuenta nadie, eso os lo voy a contar yo, y al final nos dicen, bueno, pues lo que ya sabemos todo, ¿no? Los reembolsos de MTGOX, que han empezado, tampoco ha habido mucho, pero bueno, ya hay, ya hay 52.000 Bitcoins que se han movido en las últimas horas, se están realizando, empiezan a moverse, vale, eso está bien. El gobierno alemán, es que ha metido 3.000 Bitcoins, y venga, ya va, ya vamos al carajo, ¿eh? Han sido 1.200 a mercado, 1.800 en mercado OTC, con lo cual esto, nada más allá de una anécdota, no hay más. Liquidaciones masivas a largo plazo. Bueno, sí que ha habido cierto tipo, ciertas personas liquidadas, que, bueno, estaban muy apalancadas, así que, nos puede pasar a cualquiera, en un momento dado que te calientas, yo creo que a todo el mundo nos ha pasado en algún momento, pero, claro, cuando tenemos un camino, o tienes la estrategia para ese camino, o estás jodido, entonces lo que hay que hacer es cubrir, como he dicho al principio, cubrir bien las posiciones, y no meter más de la cuenta. Capitulación de los mineros, sigue muy dura, la capitulación sigue estando muy dura, muy difícil, y es normal. Y, por otra parte, plaf, la aceleración de la actividad de los ETF de Bitcoin al contado, pues bueno, que viene dada de la mano de algo que vamos a ver ahora, que creo que es donde está la clave. Es decir, durante muchos meses, yo que he dicho, que lo que no retrocedas ahora, lo vas a pagar después. Pues, y esto es una realidad. Hemos estado viendo en estos días cómo, fijaros cómo está la preapertura ya de los ETF, en 468 puntos, ¿vale? Pum, claro, todo lo que ha bajado Bitcoin, pues lo tienen que bajar ellos, pero fijaros que hasta esta zona de soporte, en realidad es un pelín más amplia, viene hasta aquí, ¿vale? Entonces, todavía queda, todavía queda, hasta la parte inferior nos quedaría aún un 7%, 7 y pico, ¿vale? Ahora, vamos a fijarnos en algo. ¿Cuál es el porcentaje desde el miércoles, desde el cierre del miércoles, que lo que tenemos aquí, donde cerraron, porque ayer no trabajaron, hasta el mínimo de este soporte, ¿vale? Estamos hablando de un 15 y medio por ciento, ¿vale? 15 y medio por ciento, desde el cierre del miércoles, ¿vale? Vamos a Bitcoin y vamos a ver en diario el cierre del miércoles. Miércoles, ¿vale? Cerramos aquí abajo, bueno, pues desde esta vela, perdón, un 15%. ¿Dónde nos lleva? 11, 12, a ver, ahí, 15%, 15%, 15%, 15%, tacatás. 50.996. Es una zona de soporte clara, buena y tal, hombre. No está mal, ¿no? Es la parte de abajo, más o menos, fijaros, 15.90. Sería la parte de abajo de esta zona de soporte, ¿vale? Esta es la primera parada, ¿vale? Ya lo tenemos marcado, en, paf, aquí, ¿vale? La fase 2 ya está concluida, evidentemente, además se la ha pasado como mantequilla, era algo que tenía que ser evidente porque no había un soporte intermedio que fuera interesante, pero fijaros como la fase 3, que es en la que vamos a entrar en breve, primera línea de soporte, primera posibilidad de rebote, porque esto yo no creo que vaya a ser exageradamente rápido, ¿vale? Que podríamos cerrar en nubes, sí, pero con lo que queda todavía, y ahora os voy a explicar la razón de por qué, yo creo que esto os interesa a todos, nos interesa a todos, sobre todo por ver la realidad de un valor, y creo que es muy importante, y más de Bitcoin, todavía para esa zona de soporte queda un poquitito, ¿vale? Entonces, paciencia, porque todavía no hemos llegado al inicio de la fase 3, está en esta zona marcada, y vuelvo a insistir, el patrón de FIBO, el patrón de FIBO nos decía que desde este máximo hasta este mínimo, un retrocedo, un 0.38, ¿vale? Y mi siguiente movimiento debería ir ahí, ¿vale? Y nos marca justo la zona de soporte que tenemos verde, la parte superior, ¿vale? Nos marca, para ser más exactos, un poquito por encima, 51.312. ¿Sí? Bueno, espero que esto se entienda, porque esto es un patrón de FIBO claro, clarísimo. Ahora bien, ¿por qué estamos bajando donde estamos? Pues muy sencillo, y vuelvo a repetir, ya lo dije en su momento, todo lo que no retrocedamos ahora, lo vamos a retroceder después. Cuando hicimos esta ruptura, y nos fuimos a la alza, se aprobaron los ETF, venga, todo el mundo para arriba, primero hicimos esta, venga, el FOMO, y bueno, estuvimos manteniéndolo durante un tiempo, ¿vale? Ahora, toda esta subida, no se retesteó esta parada, no se retesteó nada, ningún soporte. Subimos aquí, y no se volvió a retestear ningún soporte importante, que era la zona de 48. Entonces, todo lo que no hemos retesteado, lo vamos a retestear ahora. ¿Sí? Ahora sí que, ya os digo, hay una zona importante, que son estos cierres de aquí, en 47.59. La zona de 48, que no debemos de perder, es decir, la parte de abajo de este TP. ¿Sí? Vamos a ver qué es lo que nos marca. También os digo, de forma positiva, toda esta estructura, todo el dinerito que hay por aquí arriba, es muy bueno, muy bueno, es un sostén del precio, pero además, vamos a medir una cosa, porque es que, claro, si vamos desde máximos a donde estamos ahora, al mínimo que hemos caído, un 27%. En este momento es un 26%, pero si caemos a la zona que hemos marcado, sería un 31%. Algo que hemos caído todos los ciclos. Todos los ciclos. Y más. Eso y más. Entonces, bueno, si has pensado que esto no podía ser así, pues ya ves que la realidad siempre supera la afición. Por otra parte, tenemos unión de mínimos, uno, un mínimo, con otro mínimo, y otro mínimo, y justo, pam, 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 es donde estamos. O sea, tenemos una zona de confluencia bastante importante. Vamos a ponerlo correctamente, porque no he dibujado muy bien, como suelo hacer. Viene aquí, viene aquí, viene aquí más. Entonces, en esta zona, ¿vale? Donde pone fase 3, este círculo que tengo aquí marcado, es una zona de confluencia importante entre estos, ahí, estas zonas, un toque, dos toques, este horizontal, con la línea de tendencia, y empezamos a llegar a ese punto. ¿Podría ser una zona de rebote para intentar ir a la alza a intentar retestar los 58.400? Podría ser. Podría ser. ¿Esto quiere decir que ya no seríamos para arriba? No. ¿De qué vamos a depender mucho, sobre todo hoy? Primero, vemos que en diario estamos en sobrecompra, perdón, en sobreventa, importante, de la apertura de Wall Street, ¿vale? Lo que digan estos señores va a ser muy importante. Si deciden que bajemos otra vez hasta aquí, nos quedaría un 7% desde donde estamos, ¿vale? Por el momento de, por el precio de apertura que tenemos, aproximadamente, ¿vale? Y esto, a ver, aquí, ¿dónde nos llevaría? ¿Un 7% menos? Pues, desde donde estamos, un 7%, esta, anda, ¡qué casualidad! ¡Oe! La zona verde que tenemos marcada, ¿vale? Así que, bueno, pues yo creo que hay que estar afilando cuchillos, lápices y de todo, para tomar buena nota de las cosas y seguir en ello. Calcular bien lo que tengas, calcular bien tus posiciones para cubrirlas y listo. Bien, de momento, la zona de soporte, estamos entrando en una zona de soporte, ¿sí? Inclusive, tenemos una zona de soporte en la zona de 56 que podría irse arriba, depende de cómo cierre hoy el día, porque podemos haber bajado hasta aquí, en Mechas, y cerrar el día luego arriba, porque sea positivo el movimiento en Wall Street. Digan, ¡ostras! ¡Qué buen precio voy a comprarlos! Porque tener en cuenta que, claro, para estos señores, una pérdida desde este máximo anterior hasta donde está ahora la apertura de un 23%, es un mundo. Entonces, claro, cualquier recuperación desde aquí hasta la zona anterior, estamos hablando de un 10%. Esto es un mundo en Wall Street, ¿vale? Un mundo. O sea que, tenerlo en cuenta. Bien, vamos a... Bueno, el USDT, que rompió claramente al alza. Ahora, ¿qué le toca este máximo? Tenemos aquí una pequeña meseta, por así decirlo, que fue un apoyo en esta zona y una resistencia aquí, en los 6,18. Bueno, de momento ha salido lanzado, vamos a ver cómo acaba el día. Yo sé que para muchos estaría muy bien que terminase en una Morning Star, decir que todo esto caiga y se convierte en un puntito rojo aquí para irse para abajo. Pero la realidad es que estamos ahora mismo entrando en una zona de sobrecompra importante y, bueno, pues normalmente cada vez que entramos en una zona de sobrecompra de esto, luego tiene una caída también decente. Así que, bueno, tenerlo en cuenta para los próximos días y no tomar decisiones precipitadas, que es lo que al final nos lleva al error. Relax, relax. Vale, total, total market. Bueno, pues a la zona que dijimos de soporte siguiente. Vamos a ver cómo termina porque, claro, evidentemente aquí está Bitcoin, también está en la sal, con esta todo. Tenemos la media de 50 que viene aquí, que es el mismo caso que en el caso de Bitcoin, ¿vale? Si nos vamos a semanal, era lo que hablábamos, ¿no? La media de 50 está ya en 47,588, pues poco ha subido, pero sin embargo veis cómo ha bajado en semanal la vela. pero esto no ha terminado la semana. Si es que no ha terminado la semana. Cuando termine la semana, donde estemos, ya lo veremos. Esta vela es súper bajista. Lo normal es que venga acompañada de otra vela con una buena mecha y luego un cuerpo más pequeñito para luego volver a la alza. Pero, cuidado, cuidado, ¿vale? Para mí, esta línea de tendencia con un toque, dos toques, la rompimos y nos apoyamos, es súper importante y además tiene una confluencia con la media de 50 importantísima. Entonces, ¿dónde tendría yo cubierta mis operaciones? Pues si yo tengo compras en 42, como ya he dicho hace mucho tiempo, pues hasta ahí, por lo menos, ¿no? Digo yo, ¿eh? En fin, en cuanto a diario, la pena es que ayer perdimos la media de 200, esto no es bueno, esto no es algo que sea bueno, pero bueno, esa misma línea de tendencia ascendente es la que nos puede librar y la siguiente, que está en 43, más o menos al día de hoy estaría en 42, También, esta es la de mínimos, un toque, dos toques, ¿vale? Nos fuimos para arriba, bueno, pues podría volver a caer ahí. La principal del mundo mundial está mucho más bajo, ¿vale? Que es esta, esta naranja que hay aquí, ¿vale? Esta es de ciclos, ¿vale? Pero eso está en 31, no sé, eso ya sería, sería, sería rizar el rizo en un ciclo, cuando todavía no estamos en la fase explosiva, estamos simplemente en la fase de consolidación, entonces, bueno, está bien, de momento la consolidación del primer arranque ha sido muy buena y lo dicho, lo que no hayamos retrocedido, lo retrocedemos ahora, fijaros como en diario, tenemos un mínimo RSI, subimos, plaz, otro mínimo RSI, cuando ya pensamos que nos podemos ir arriba, nos vuelve a meter otra bofetada de realidad, ahora, vamos a ver si este doble suelo cumple, nos iríamos a la zona del 50% a pelear por esa zona de entre los 58, 60, que es lo que deberíamos de hacer en los próximos días, la semana que viene, más o menos, dominancia de Bitcoin, fijaros, como sube a la línea de tendencia que tiene descendente, vamos a ver si sigue subiendo, debería, porque ya le queda, bueno, tendría que romper esta línea para ir a la zona que tiene previo a lo que es el Bullrun, y bueno, paciencia, paciencia y luego más paciencia, si cuando lo digo en todos los vídeos es por algo, chicos, pivotes a la hora del soporte del dólar, todo está cayendo, el dólar está cayendo, el dólar ha perdido también su línea de tendencia, ¿sí? Desde el momento ahora mismo podríamos decir, vale, pues esta línea de tendencia le podemos abanicar desde los mínimos hasta esta otra, hasta este otro punto, ¿vale? Pero claro, estaríamos ahí, pero bueno, es una posibilidad, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver si en ese punto rebota o no rebota, que coincidiría justo con la zona de soporte de 104.900, así que igual, paciencia en cuanto a la sal, con sangrando, 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 perdiendo soportes, por ejemplo, estos rows, perdiendo su soporte, vamos a ver si hubiese algo verde, por curiosidad, bueno, la volatilidad, y en ETRS, TRNS, los largos de Bitcoin, USDC que no cuenta, y ETX, y nada, o sea, no hay nada verde, cero, resto, rows, 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 y acumulando ya unas pérdidas muy muy importantes, ¿vale? Así que esto es no tocar, no toques, y si puedes tocar, bui, bui, y bui, está en esos momentos, una de mis buis, que tengo que comprar más, está aquí, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? Aquí, hasta que llega, ¿qué de Kripto? Y eso aquí no tengo nada, Pepe, hay Pepe, ha hecho el 1, 2 y 3, ¿vale? Ya hemos hecho la tercera compra, y lo dicho, si perdemos esta línea, y nos bajamos a la parte de abajo del canal, duplicaré ese 1, 2 y 3, aquí, ¿vale? Tal cual os lo digo, duplicaré el 1, 2 y 3, porque eso significaría que estaríamos en una zona sobreventa importantísima para Pepe, y como vemos, mirad, pam, 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 luego las subidas que se mete, aunque aquí hizo un doble suelo, me da igual, en este, pero fijaros la subida que hizo, bueno, desde aquí, fue la compra, ¿vale? Hasta el máximo que hizo RSI, aquí en este punto, es un 122%, ¿vale? Plath, ya no digo más arriba, que yo creo que en este caso sería bastante más, porque simplemente recuperar el máximo anterior, desde donde estamos, ¿eh? Es un poco el juego que yo quiero ahora, es un 113%, en mi caso sería un poquito menos, sería un 100%, 98 creo que es, por las, por las tres compritas realizadas, ¿vale? Así que, bueno, pues, cada uno tiene que tener una estrategia, respirar, y no, y no cagarla, y lo dicho, si tienes, si tienes posiciones, pues con cierto apalancamiento, o tal, pues oye, alimentarlas un poco, no sea que, te pille el toro. Dicho esto, vamos a terminar, vamos a terminar con Bitcoin, tacatás, Bitcoin en una hora, y en una hora, de momento, volvemos a los siguientes, a los mismos esquemas, es decir, fijaros, cómo hemos caído, esta, vamos a quitarla, este círculo, ya no es nada, este sí porque será una resistencia, en su momento, y este porque tenemos que equivale, entonces, fijaros cómo teníamos un esquema de caída, retomamos, caemos, y está volviendo a hacer, algo parecido, mientras no tengamos un indicador, una zona de suelo, en la que podamos decir, bueno, parece que empieza a hacer un suelo aquí, tendrían que ser unas mechas de cuatro horas importantes, vale, con unas velas verdes importantes, alguna vela de recuperación súper importante, y de momento, no está haciendo, una zona de consolidación, en la cual, si no vamos a cuatro horas, vale, las medias móviles, vayamos a atacarlas, vemos como ayer, después de toda esta zona de parada, caímos, fuera de parada, caemos, vale, intentó atacar las medias móviles, y no pudo, la de 100, le mandó otra vez al carajo, ni siquiera se soportó ahí, entonces, claro, también era un día raro, era festivo, se ha dejado a las ballenas manejar, y esto es lo que han hecho las ballenas, esto es una cuestión de ballenas, vale, no es nada más, o sea, no solamente, no es que hay esta noticia, y la gente vende en pánico, que también, que también, pero aquí ha habido ballenas que han impulsado el precio, esto no es la gente que vende en pánico, esto no son los cuatro gatos, que mueven el mercado, vale, cuidado, no nos vayamos a confundir, claro, es como en el momento, que llegamos a una, sobre compra importante, bueno, importante, una sobre compra en una obra, ras, otra vez, bofetón, entonces, ahora volvemos a sobreventa, vamos a ver si hacíamos un mínimo ascendente, y volvemos otra vez ahí, vamos a ver si retestamos la zona de 58, vale, que es la que queda, veis como aquí nos apoyamos, aquí luchamos, pues lo que queda igual que hizo aquí, es retestear esa zona de 58, como mínimo, la parte de abajo de este soporte de 56,6, y a partir de ahí, a ver si empezamos a hacer un doble suelo, un algo, vale, si no, pues si vemos que no hay esa estructura, pues ya sabemos que la siguiente zona está a Bajini, así que, paciencia, paciencia y paciencia, no toméis decisiones precipitadas, cubrir bien las posiciones, y pensar que esto ha pasado siempre, y algo que no os cuenta nadie, algo que no os cuenta nadie, lo he dicho, vale, en el, todo esto que hemos subido con los ETFs, vale, por ciclo, deberíamos estar en esta zona, por ciclo, hay gente que no, bueno, bueno, es que, el halving, fue aquí arriba, en abril, vale, ya hay que, bueno, por aquí, abril, fue aquí, ya, pero es que esta subida, vale, fue producida por el FOMO de los ETFs, con lo cual, vamos a probar ese soporte, vamos a consolidar, yo creo, que vamos a consolidar entre la zona de 52 y 48, para luego ya, irnos para arriba, eso es lo que yo creo, digo, me podré equivocar, no me podré equivocar, pero, eso es lo que yo creo, así que chicos, chicas, lo que digo, siempre divertir con mucha cautela, guarda de liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. misdenas, chao, chao, chao. Gracias por ver el video.